Música Mi nombre es Jorge Molano, abogado defensor de derechos humanos en Bogotá, Colombia y acompañado actualmente por brigadas internacionales de paz, labor que vemos que es sumamente importante en el país por cuanto el gobierno y el Estado de Colombia no han brindado las garantías a los defensores de derechos humanos para ejercer su labor. Frecuentemente los defensores de derechos humanos en Colombia son atacados, son asesinados, desaparecidos, desplazados o forzados al exilio. El papel del acompañamiento de PBI posibilita que muchos defensores podamos seguir en el país y no tengamos que abandonar nuestras actividades. Música Música